Noticentro 1 CMI En otras informaciones continúa la conmoción por el crimen de la reconocida deportista Luzmiri Tristán quien presuntamente fue asesinada por el empresario Gustavo Ricci El hombre asegura que está arrepentido y buscará un acuerdo con la justicia Valentina Villegas desde Cali con toda la información, Valentina Luisa y televidentes, muy buenas tardes, pues como usted lo indica, la ciudadanía continúa concernada con esta lamentable noticia En Noticentro 1 CMI hablamos con la Fiscalía General de la Nación para conocer el avance del proceso judicial del presunto feminicida de Luzmiri Tristán Andrés Gustavo Ricci es el empresario caleño que hoy es señalado como el presunto responsable del homicidio de Luzmiri Tristán Su compañera sentimental, una gloria del deporte colombiano y quien se refería a este hombre como el amor de su vida La lealtad es un hombre que yo siento que me ama porque me siento a pesar de que estoy muy enamorada, que me siento muy amada Tan solo 5 años después de esta entrevista, Luzmiri Tristán es víctima de un impacto de bala Y Andrés Gustavo Ricci, el hombre que amaba, en las últimas horas se le imputaron los cargos como posible responsable de su feminicidio En la calidad de agravado y en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego Posterior a ello se solicita ante el juez de control de garantías la imposición de medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario El juez accede a ello y se decreta, se impone esta medida de aseguramiento y no se interpone recurso alguno por ninguno de los sujetos Andrés Gustavo Ricci, quien se casaría con Luzmiri el próximo mes de octubre Asegura que se encuentra arrepentido y con un dolor infinito tras asesinar a la campeona mundial de patinaje En la noche del pasado viernes en la comuna 19 al noroeste de la capital Vallecaucana La Fiscalía General de la Nación obtuvo una información que fue verificada Esta información condujo a ordenar una diligencia de allanamiento en un inmueble Que resultó ser la residencia de la persona judicializada En este inmueble se halla lamentablemente el cadáver de nuestra campeona mundial de patinaje Asimismo allí se encuentran elementos, vestigios y huellas que indicarían la presunta responsabilidad en esos hechos de la persona que se capturó en flagrancia Luzmiri Tristán fue asesinada presuntamente por el empresario con un impacto de arma de fuego Sin embargo en la residencia donde sucedieron los hechos se habrían encontrado más disparos Junto con seis armas de fuego que fueron incautadas durante el allanamiento Tristán y Richie habrían empezado su relación sentimental como una simple amistad Sin embargo con el paso del tiempo este sentimiento se habría transformado en romance Y habría hecho que Luzmiri se diera una nueva oportunidad en el amor tras su separación del padre de sus cinco hijos Hace alguna semana la deportista y su presunto victimario habrían entregado las tarjetas de invitación a sus seres queridos Para que fueran testigos de su unión ante los ojos de Dios sin saber que este día nunca llegaría Ahora Luzmiri descansa en paz y su presunto asesino y compañero sentimental podría enfrentarse a una pena de mínimo 40 años de prisión Paz en la tumba de nuestra campeona Y cambiamos de tema porque un incendio forestal de gran magnitud se presentó durante este fin de semana en el municipio de Roldanillo En inmediaciones del vecino municipio del Dobio Según el reporte del cuerpo de bomberos el fuego inició en la vereda El Pie y se propagó con facilidad Por causa de las altas temperaturas y los fuertes vientos de la zona Las autoridades hablan de más de 850 hectáreas afectadas y aunque no se presentaron afectaciones ni en viviendas ni a personas Si se presentaron lamentables pérdidas de fauna silvestre y especies de flora Luisa y televidentes por el momento esta es la información desde Santiago de Cali Valentina Villegas para Noticentro 1 CMI Valentina muchas gracias Y sigue disparado el robo de bicicletas en la capital del país En lo que va a corrido del año han sido denunciados 4.586 robos Angélica Arango, ¿cuál es la situación y qué dicen las autoridades? Muy buenas tardes en estudio y para todos los televidentes Noticentro 1 CMI ha sido testigo de las múltiples denuncias que se han generado en estos días Por el hurto en la capital del país Pues no solamente son los motociclistas, los vehículos, hurto a celulares o a personas En este momento en Bogotá se presentan 4.586 hurtos a bicicletas Ya son más de 4.500 bicicletas las que se han robado los delincuentes En lo corrido de este año en la capital del país Aunque hay una disminución del 2% en comparación al año pasado en este delito En el 2023 se ha presenciado mayor uso de armas de fuego y cortopunzantes para amenazar a los ciudadanos Se recibe la información por parte de un ciudadano donde manifestaban que habían acabado de atracar un ciudadano que transitaba en bicicleta Este fue intimidado con armas de fuego por parte de un ciudadano extranjero De manera inmediata nuestra valerosa uniformada lo captura en flagrancia Se recupera la bicicleta, se devuelve a su propietario Y este ciudadano extranjero de manera inmediata fue puesto a disposición de autoridad competente La mayoría de delitos cometidos en la localidad de Engativá en los últimos días han sido perpetrados por extranjeros En otras noticias desde la Secretaría de Salud se anunció en la suspensión y el sellamiento de cuatro ambulancias Pues estarían teniendo malos procedimientos con sus pacientes Además estaban trabajando con medicamentos vencidos Desde el pasado 18 de julio la Secretaría Distrital de Salud había ordenado la suspensión parcial del servicio de cuatro ambulancias Porque estaban presentando fallas en el servicio de transporte especial de pacientes Además de estar trabajando con medicamentos vencidos Por medio de un comunicado la Supersalud anunció el sellamiento de estas cuatro ambulancias Y la destrucción de estos medicamentos En segundo lugar se ordenó el sellamiento de un vehículo de transporte asistencial básico de HIR Ambulancias IPS-SAS Así como la suspensión del servicio de ocho equipos biomédicos Cuatro monitores de signos vitales, dos desfibriladores y dos pulsiosímetros Por inadecuadas condiciones y el decomiso de medicamentos y dispositivos médicos vencidos o deteriorados para su destrucción Se inician como en este caso 28 investigaciones administrativas sancionatorias contra algunos de estos prestadores Se han tomado ocho medidas de seguridad consistentes en la suspensión preventiva de los servicios Las empresas relacionadas son Asistencia Médica en Línea SAS y HIR Ambulancias IPS-SAS En otras noticias y atención a estas imágenes Como usted puede ver en pantalla un niño de 10 años Fue atacado por varios perros callejeros en la localidad de Ciudad Bolívar El niño llegó hasta un centro asistencial con alrededor de 14 heridas en sus piernas y en sus manos Trasladados por su mamá Que en este momento le hace un llamado urgente a las autoridades a poner control a estos perros callejeros Pues parece que no es la primera vez que atacan a los niños de esta localidad El niño por su parte en este momento ya cumple más de dos meses de incapacidad Y finalizamos con esta información Pues la policía metropolitana junto con el GAULA capturaron a tres sujetos Que se hacían pasar por miembros de la banda delincuencial Los Satanás Para extorsionar a comerciantes en la localidad de Kennedy En la localidad de Kennedy fueron capturadas tres personas Mientras recibían dinero producto de una extorsión en Bogotá Los tres sujetos de nacionalidad extranjera amenazaban de muerte a sus víctimas Que eran dueños de establecimientos comerciales exigiéndoles altas sumas de dinero Necesitamos que usted no colabore con 10 millones de pesos hermanos Si no nos colaboran nosotros nos vamos a ver obligados a meterles tiro Porque usted también está trabajando y nosotros también necesitamos Ustedes trabajan y saben que tienen cómo pagar eso Los delincuentes además amenazaban por medio de fotografías En donde mostraban armas de fuego y artefactos explosivos Realizaban videos, llamadas, videollamadas Enviaban audios intimidatorios realizando estas exigencias A cambio de no atentar en contra de la vida de las víctimas A cambio de no realizarles supuestamente disparos Inclusive intimidándolos con no lanzarle granadas a sus establecimientos comerciales Las capturas se realizaron en los barrios Amparo y Patio Bonito de la localidad de Kennedy Las autoridades afirman que estos delincuentes no hacen parte de bandas criminales Como el tren de Aragua o Los Satanás Esta es la información por este momento Angélica María Arango, Noticentro 1 CMI Angélica, muchas gracias Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI Y al regresar, espere Preocupación por la presunta presencia de grupos armados ilegales En Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá La volvemos El alcalde de Cartagena deberá responder ante la Procuraduría Por presuntos sobrecostos en el programa de alimentación escolar PAE Durante la pandemia Tatiana Rodríguez, buenas tardes ¿Qué dice el mandatario? Luisa, televidentes, muy buenas tardes Ha señalado que todo esto hace parte de una persecución por parte de la Procuraduría en su contra Actualmente, el alcalde de la ciudad tiene 59 procesos abiertos por parte del Ministerio Público Las presuntas irregularidades fueron detectadas en el contrato para proveer las raciones alimentarias diarias del PAE A 97.135 estudiantes de los colegios públicos durante la pandemia del COVID-19 Según el Ministerio Público, los sobrecostos son por el orden de los 527 millones de pesos Además de los sobrecostos, la Procuraduría pudo establecer que los paquetes nutricionales mensuales para los estudiantes Que constaban de al menos 15 productos diferentes Aparentemente fueron entregados incompletos En algunos casos, solo se entregó uno de los productos Y sin embargo, al parecer se cobraban por el valor total Incluido el costo, utilidades e impuestos completos La falta del alcalde fue calificada preliminarmente como gravísima A título de culpa gravísima por haber suscrito y adicionado el contrato Mire, el alcalde tiene que manejar una ciudad de 1.300.000 cartageneros Y yo no estoy enterado del pormenor de todo Yo firmo un contrato que viene ya con todos los vistos buenos Los aprobaciones, los estudios Y que tiene los vistos buenos iniciales de jurídica De otra asesora Que del mismo, en el caso de esta educación De la Secretaría de Educación Eso viene con todos los vistos buenos Y yo confío en ello Y yo confío que mi administración lo hizo bien Y que todo esto es persecución política de parte de la Procuraduría De acuerdo con la Procuraduría El contrato inicial fue firmado por 22.459 millones Y posteriormente fue suscrita a la adición por 3.400 millones de pesos Con fundamento en los estudios previos autorizados por la Directora de Cobertura de Educación A quien también se le formularon cargos Nosotros nos reunimos con los representantes de los distintos entes de control Dos, tres veces al año, cada dos, tres meses Entregándoles informes pormenorizados Aclarando, digamos, las inquietudes que ellos tienen Finalmente la administración aseguró Que hay total disposición para presentar Toda la información que sea necesaria A las entidades de control En ese momento la alcaldía no ha decidido Si interpondrá algún recurso referente A esta apertura de pliego de cargos En contra del alcalde de la ciudad William Dow Por ahora es toda la información desde Cartagena Tatiana Rodríguez para Noticentro 1CMI Feliz tarde Tatiana, muchas gracias Y las autoridades investigan la muerte de un menor indígena en Medellín Que al parecer fue atendido en un hospital con graves signos de desnutrición Hernán, buenas tardes, usted con los detalles Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes Es una historia lamentable Se trata de un bebé de 17 meses Que llegó a Medellín después de haber hecho un tránsito Desde el Alto Baudó Luego hasta Partado Y terminó siendo atendido aquí en la capital de Antioquia Al parecer con un cuadro de desnutrición severa Pero los médicos no lograron salvarlo Según el reporte El menor de 17 meses falleció en un hospital de Medellín Al parecer El niño indígena sufrió un cuadro de desnutrición severa Y su familia emprendió un desplazamiento Desde el Alto Baudó en Chocó Hasta Apartado Y allí fue remitido a la capital de Antioquia En la ciudad el menor fue atendido con lesiones En algunas extremidades Por la supuesta aplicación de una crema hechiza La personería de Medellín alertó Por el incremento de personas desplazadas Que llegan desde el departamento de Chocó En lo que va del 2023 Tenemos 3.000 personas Que se han desplazado Desde otros municipios Hacia la ciudad de Medellín Cuando llegan a la unidad permanente de derechos humanos Se toma la declaración Vienen desde municipios como Lloró, Condoto Se activa la ruta con la alcaldía municipal Se hace un diagnóstico básico Y ellos son llevados a albergues O activar las rutas de atención Al parecer El padre del niño es otro menor indígena de 16 años La gobernación de Antioquia Le confirmó a Noticentro 1 CMI Que la familia está recibiendo Apoyo con traducción y acompañamiento En el servicio funerario Y seguimos con noticias lamentables de menores En las últimas horas Una maestra fue capturada Por la policía del departamento de Urabá Aquí en el departamento de Antioquia Precisamente señalada De al parecer abusar sexualmente De un niño de 3 años Dentro de un centro de desarrollo infantil Después de una estricta investigación Las autoridades lograron proceder Con la orden de captura Y en este momento comparece ante un juez Por lo pronto esta es toda la información Que entregamos a esta hora de la tarde Desde la capital de Antioquia Hernán Muñoz Noticentro 1 CMI Última hora Noticentro 1 CMI Mucha atención Porque un juez de Brooklyn En el circuito de la ciudad de Nueva York Acaba de condenar A Dayro Antonio Usugalias Otoniel A 45 años de cárcel En una prisión de Estados Unidos Otoniel Exjefe del Clan del Golfo Quien había sido extraditado En mayo de 2022 Fue sentenciado Por el delito de narcotráfico Al reconocer Que ordenó El transporte De decenas de toneladas De cocaína A suelo estadounidense A través de México Otoniel No fue condenado A cadena perpetua Ya que en el acuerdo De extradición Había quedado Estipulada esta condición Pese a su condena Por parte de la justicia De Estados Unidos Alias Otoniel Había insistido Recientemente En una carta Dirigida al presidente Petro Su intención De colaborar Con la justicia Especial Para la paz Noticia en desarrollo En CMI Mucha atención Porque hay preocupación Por la presunta presencia De grupos armados Ilegales En Ciudad Bolívar En el sur de Bogotá En las últimas horas Comenzaron a circular Un comunicado Y un video Firmados por las autodefensas Gaitanistas de Colombia Advirtiendo de su presencia Y amenazando A la comunidad De este sector En la capital del país Angélica Arango ¿Qué dice el comunicado? Bueno pues Luisa El comunicado De las autodefensas Gaitanistas de Colombia Es muy claro Dice lo siguiente Abro comillas Nos encargaremos De la seguridad De estos sectores Debido al desborde De delincuencia Que ha venido en aumento En los últimos meses Este llamado Es para aquellas personas Que están haciendo Las cosas mal Les informamos Que no permitiremos Ladrones Sapos Violadores Viciosos en las calles Ni cobradores De extorsiones Que estén haciendo Estos cobros A nombre De nuestra empresa O cualquier otra También Les hacemos El llamado A las ollas Expendedoras Para que tengan Claro que tienen Dos opciones Colaborar O serán Objetivo militar Así como es Objetivo militar El tren de Aragua Pues hace pocos minutos La policía metropolitana Se manifestó Acerca de este comunicado Se están adelantando Se están adelantando Las investigaciones Correspondientes Para establecer Las circunstancias De modo Tiempo Y lugar De los autores De dicha grabación Y de esta forma Determinar La autenticidad De las imágenes Relacionadas En el video Se desplegó Un equipo De investigadores Conformado Por inteligencia Policía judicial Y gaula Para identificar Y dar Con la captura De los autores De este material Audiovisual No se ha evidenciado Que en la capital Del país En la localidad De Ciudad Bolívar Exista presencia De este grupo Criminal Luisa y televidentes Como ustedes Pueden ver El presunto mensaje De estas Autodefensas Gaitanistas Es muy claro Cierran su comunicado Diciendo Recuerden Estamos haciendo presencia En toda Ciudad Bolívar Esperemos saber Cuáles son Las investigaciones De las que habla La policía metropolitana De Bogotá Con esta información Me despido Desde la localidad De Engativá Angélica María Arango Noticentro 1 CMI Angélica Muchas gracias Y la policía metropolitana De Barranquilla Desmanteló La estructura Delincuencial Los Gamorra Que según las autoridades Está al servicio De la banda criminal Los Costeños Jorge Castro Buenas tardes ¿Cuántas personas Fueron capturadas? Luisa Muchas gracias Muy buenas tardes Fueron en total Siete Las personas Capturadas Y de acuerdo Con la información De la policía Tenían nexo Con la banda criminal Los Costeños Cinco personas Fueron capturadas Mediante orden judicial Un notificado En centro carcelario Y otra Fue en Fuergancia Estas capturas Se dieron bajo Nueve diligencias De allanamiento Y registro Las cuales Fueron realizadas En los barrios La Esmeralda Evaristo Surdís Las Malvinas El Rubí Y el Bosque En el suroccidente De Barranquilla Como también En el barrio Normandía En Soledad La desarticulación De una estructura Delincuencial Dedicada Al tráfico De estupefacientes Se logra La captura De siete Integrantes De esa estructura Delincuencial Que era conocido Como los Gamorra Mano derecha Del grupo Delincuencial De los Costeños Según informaron Las autoridades Entre los capturados Suman once Anotaciones judiciales Por diferentes delitos Entre ellos Homicidio Concierto para delinquir Y extorsión Entre otros Aquí También se logra El esclarecimiento De dos homicidios Atribuido A uno de sus integrantes Ocurrido En el mes de junio Del año 2022 Por el control De las rentas criminales Con estas actividades Operativas Damos un fuerte golpe A las estructuras Del multicrimen Y contribuimos Al fortalecimiento Y la seguridad ciudadana En Barranquilla En los operativos Se incautaron Una pistola traumática Dos proveedores Con trece cartuchos Setenta y dos gramos De cocaína Mil dieciséis Gramos de marihuana Y un teléfono celular Y en otras noticias La Fiscalía General De la Nación Asumió La investigación Por la muerte De una mujer En el barrio Alameda del Río Según el informe De las autoridades Y la información Que se ha podido Recopilar Recopilar María del Carmen Cárdenas Se lanzó De un taxi En marcha Este hecho Ocurrió El pasado Veintiséis De julio Pero el deceso De la mujer Se produjo En las últimas horas En la clínica Porto Azul Aparentemente Según la información Que entregan Las autoridades Se trató De una inconformidad De la mujer Con el conductor Del taxi Por la tarifa Que le estaba Cobrando La mujer Se expresó En desacuerdo Hubo una discusión Aparentemente Con el conductor Del taxi Y el taxista Le dijo a la mujer Que la regresaría Al sitio Donde la recogió En la calle 84 Con carrera 51B Señala el testimonio Del taxista Ante las autoridades Que por esta decisión Determinó Ella lanzarse Del vehículo En marcha Sufriendo Trauma cráneo Encefálico Que le produjeron La muerte Días Después En la clínica Porto Azul En otras noticias La policía Metropolitana De la ciudad De Barranquilla Confirmó La captura De un ciudadano De nacionalidad Dominicana Que fue capturado En la capital Del Atlántico Por una circular De la Interpol Se conoció Que el hombre Identificado como Jesús Alfredo De Gracia Cruz Tenía orden De captura Por el delito De homicidio En su país Y se le señala Como responsable Del asesinato De un hombre Conocido como Alexander López Por ello Tenía circular Roja De Interpol Y eran buscados En diferentes Países del mundo Hasta que Se produjo Su captura Aquí En la capital Del Atlántico Noticias Desde Barranquilla Con Jorge Castro Noticentro 1 CMI La noticia Económica Del día Desde Brasil El presidente Gustavo Petro Acaba de proponer La creación De un tribunal De justicia Ambiental Amazónica Y un tratado De cooperación Militar Para proteger La selva El mandatario Se refirió A una especie De OTAN De la Amazonía Nuestro enviado especial A Belén En Brasil Gerardo Arisizábal Con todos los detalles Gerardo Buenas tardes Hola buenas tardes Los saludos Desde Belén Una población brasileña Donde desemboca El río Amazonas Con 2 millones 200 mil habitantes Aquí están reunidos Delegados De 10 países Brasil El anfitrión Colombia Venezuela Perú Ecuador Bolivia Surinam También el Congo Y Emiratos Árabes Que será cumbre De la próxima Reunión ambiental De los países De todo el mundo Aquí el presidente Gustavo Petro Ha propuesto Una propuesta Precisamente Que se hace Muy ambiciosa Hacer una OTAN Para proteger La selva Amazónica Un tratado De cooperación Militar Que dice Debe contar Con diversas fuerzas Del mundo Para preservar Lo que es la esponja Que le da El oxígeno A nuestro planeta Ha manifestado El presidente Que también se necesita Un tribunal Amazónico Ambiental Para castigar A quienes cometen Crímenes Contra la selva Amazónica En el caso De la selva Nosotros Los estados Que estamos aquí Podríamos generar Un tribunal Internacional Amazónico Ambiental Para juzgar Crímenes Contra el Amazonas Reconociendo Los derechos A la selva Amazónica Les propondría Un tratado Militar Militar Y judicial Si el motor Cada vez es más Ilegal Y representa Un crimen Contra la humanidad Cómo defendemos La vida Eso se defiende Con razones Pero también Con armas Y entonces Deberíamos crear Una OTAN Amazónica Un tratado De cooperación Militar Para hacer Interdicción De lo que vaya Contra la selva Amazónica En todos Nuestros países Respetando Obviamente Nuestras soberanías Pero coordinando La fuerza Y en esa medida Creo que hay Una reunión De ministros De defensa Que sería Importante Ver Si pudiéramos Llegar A este tipo De acuerdo Militar Y les propondría Un centro Común Científico De investigación Sobre la selva Para pensarla Para analizarla Una ciudad Tan grande Como esta ¿De qué va a vivir Si revitalizamos La selva? No de la depredación Que fue como se originaron Todas nuestras ciudades Dentro de la selva Quizá la ausencia Más notoria Ha sido la del presidente De Venezuela Nicolás Maduro Quien por una autitis De acuerdo con la prensa Oficial No ha podido desplazarse A Belén Si lo hizo Su vicepresidenta Delsi Rodríguez Tampoco vino El presidente ecuatoriano Guillermo Lazo Desde Belén En el estado de Paraná Gerardo Arcisaba Noticentro 1 CMI Fue capturado Y enviado A prisión provisional El chef español Daniel Sancho Quien confesó Que acabó Con la vida Del cirujano colombiano Edwin Arrieta En Tailandia Una cámara de seguridad Grabó Una de las últimas imágenes De ambos El día del crimen Edwin Arrieta Arteaga Era oriundo De Lorica En Córdoba Y viajó hace poco A la isla De Compangán En Tailandia Para tomar unos días De descanso Y disfrutar De sus fiestas De luna llena Sin embargo Este tiempo De vacaciones Terminó en tragedia El cuerpo Del médico Colombiano Cirujano De 44 años Fue hallado Descuartizado Dentro de unas Bolsas negras Ubicadas En un vertedero De basura Mientras Siguen transcurriendo Las horas Se sigue desvelando Información Sobre el escabroso Asesinato A manos del chef español Daniel Sancho Quien confesó Que acabó Con la vida De Arrieta Ahora Este se encuentra Ingresado En una prisión Provisional Mientras espera El juicio Tras presentar Los cargos De asesinato Con premeditación Y ocultación De pruebas De un delito El joven Señaló Que él Era el rehén De Edwin Y estaba encerrado En una jaula De cristal Cámaras de seguridad Con fecha Del 1 de agosto Muestran a Daniel Sancho Quien arribó Primero a la isla Que su compañero En un supermercado Comprando un cuchillo Bolsas de basura Productos de limpieza Y otros utensilios Que al parecer Fueron utilizados En el asesinato Del cirujano La noticia Estalló el fin de semana Cuando se encontraron Desmembrados restos De un cuerpo humano En 14 pedazos En una bolsa De basura Hallados Gracias a unos Trabajadores De recolección De residuos Tras realizar exámenes Estos restos Coincidían Con la identidad De Edwin Arrieta Y aumentó A 7 Los muertos Y a más de 50 Los heridos Por un ataque Perpetrado Sobre una ciudad Ucraniana Ascienden a 7 Los muertos Y a 57 Los heridos Por un ataque Perpetrado Sobre la ciudad Ucraniana De Porskov En la región De Donetsk Que afectó A un edificio De viviendas Según el gobierno De Ucrania Que ha culpado Las fuerzas Rusas De un bombardeo Perpetrado Con dos misiles Los misiles Rusos Impactaron En la ciudad En el este De Ucrania Con una diferencia De 30 a 40 minutos Entre uno Del otro Matando A un oficial Militar Y dos trabajadores Del servicio De emergencias Entre los civiles Heridos Hay un menor De 11 años El presidente Ucraniano Zelensky Fue la primera Autoridad En informar Del ataque En el que lamentaba Que se hubiese afectado Un edificio común En un discurso Posterior a la nación Expresó Sus condolencias Por las víctimas Y destacó El trabajo De los servicios De emergencia En Ucrania Asimismo Afirmó Que Rusia Rendirá cuentas Por lo que ha hecho En esta guerra Estados Unidos Compartirá Con la CPI Evidencias De los crímenes De guerra Cometidos En Rusia Por Rusia En Ucrania El Departamento De Justicia Colaborará Con el Tribunal Penal Internacional Para compartir Evidencias De posibles crímenes De guerra Rusos En Ucrania Investigaciones Que hasta entonces Habían estado Bloqueando Por la preocupación De un eventual Enjuiciamiento De las tropas Estadounidenses Desplegadas En el extranjero Miles de vuelos Fueron retrasados O cancelados Debido a las fuertes Turmentas En el este De Estados Unidos Más de 300 vuelos Fueron cancelados Durante la madrugada De este martes Y otros 940 Fueron retrasados La ronda De tormentas Severas Dejó casi 400 mil Hogares Y negocios Sin electricidad En una franja Del este De Estados Unidos También dejó Al menos Dos personas muertas Vecindarios Dañados Y docenas De personas Varadas En una carretera De Maryland Durante horas Un ataque Con cuchillo Dejó al menos Un herido Afuera Del Museo Británico De Londres La policía Confirmó Un incidente Aislado En el cruce Entre la calle Russell Y la del museo En el centro De la capital Británica Que evacuó A los visitantes Y cerró Sus puertas Durante unas horas Un hombre Fue arrestado Este martes Cerca al lugar Y el gobierno Británico Inaugura El Bibi Stockholm Su polémica Prisión flotante Para migrantes El gobierno Británico Hizo oficial Su controvertido Proyecto piloto Con el que Pretende alocar A medio millar De migrantes Irregulares En una nave Amarrada A la costa Sur de Inglaterra Los primeros Solicitantes De asilo Han llegado Durante la mañana A la estructura De hierro Atracada En el puerto De Portland Un muelle De propiedad Privada De la costa Inglesa Noticia En desarrollo En CMI Y hasta ahora El ministro de defensa Iván Velásquez Entrega un balance De su cartera Durante el primer año De gobierno Estiluengas Tiene los detalles Stick Buenas tardes Luisa y televidentes Buenas tardes Pues a esta hora Se entrega el balance Del primer año Del gobierno Del gobierno Del presidente Gustavo Petro Por parte del ministro De defensa Iván Velásquez Y la cúpula militar Lo acompaña El general William René Salamanca Y el general Hélder Giraldo Comandante De las fuerzas militares Ha dicho el ministro de defensa Que el secuestro Que el secuestro Aumentó en Colombia 90% En los primeros seis meses Del año Lo mismo que Un incremento En el secuestro Del 90% Al pasar De 154 En el periodo Anterior A 293 Secuestros En este periodo También ha dicho Que aumentó La extorsión 23% En los primeros seis meses Frente al mismo periodo Del año pasado El tema de la extorsión Que Ha venido En incremento Registramos un aumento Del 23.2% Que esperamos Empiece ya Una Curva descendente Otro de los delitos De alto impacto Que ha incrementado Es el hurto A personas En todo el país En Transmilenio El hurto A personas Se reduzca De manera Muy sensible Pero digo En todo caso Nosotros Reconocemos Esta realidad Que mostramos De un incremento En el hurto A personas Del 24.6% Desde esta conferencia De prensa Donde a esta hora Hala el director De la policía William René Salamanca Me despido Stig Luengas Para Noticentro 1 CMI Y la información En Noticentro 1 CMI A continuación La lista De Eric Y a las 8 de la noche Una nueva emisión De noticias Feliz tarde Música 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 CC por Antarctica Films Argentina